Que haya debate y que ya sepamos que puede sustituirme Claudia o Marcelo Ebrard o la esposa de Felipe Calderón o Moreira o Cuadri, Lore de Mola, Chumel, con todo respeto, no se vaya a enojar. Ya, qué tapado, ni qué nada, ya abierto todo, completo. Entonces, eso es lo que podemos comentar. Entonces, no molestarse, tenerle confianza a la gente. Si la gente piensa que estuvo bien lo que hicieron, no hay ningún problema. Y también decirles una cosa, yo conozco bastante al pueblo de México, lo conozco mucho en sus sentimientos. Y es un pueblo respetuoso, muy respetuoso.